Trabajo en equipo en Atlas T-Desktop El tipo de trabajo en equipo que se admite es la codificación y el análisis asíncronos compartidos. Esto significa que si tiene muchos datos, puede repartir el trabajo de codificación entre diferentes miembros del equipo. Cada miembro del equipo codifica parte de los datos y el trabajo de todos los codificadores se reúne mediante la fusión de los distintos subproyectos. Flujo de trabajo El administrador del proyecto crea un proyecto maestro o principal. El administrador del proyecto añade documentos al proyecto y crea o importa una lista de códigos. El administrador del proyecto guarda el proyecto y lo exporta. Esto significa crear un archivo de proyecto. También puede subir su proyecto a la nube y compartirlo fácilmente con sus colegas. Todos los miembros del equipo importan el proyecto o lo descargan de la nube y comienzan a trabajar. Para combinar el trabajo de todos los miembros del equipo, cada uno de ellos crea un archivo de paquete de proyecto o sube el proyecto a la nube y lo envía al administrador del proyecto. El administrador del proyecto fusiona todos los subproyectos. Crea un nuevo archivo maestro y distribuye el proyecto final a todos los miembros del equipo. El administrador del proyecto y los miembros del equipo pueden analizar el proyecto a través del acuerdo, intercodificadores y descubrir cómo trabajaron los miembros del equipo en el proyecto. Este ciclo continúa. Si es necesario añadir nuevos documentos al proyecto, debe hacerlo el administrador del proyecto. Un buen momento para hacerlo es después de la fusión y antes de crear el nuevo proyecto maestro. Importante saber. Si todos los miembros del equipo deben trabajar en los mismos documentos, es esencial que sólo el administrador del proyecto esté configurando el proyecto añadiendo todos los documentos. De lo contrario, los documentos se duplican o multiplican durante el proceso de fusión. Los miembros del equipo no deben editar documentos. Si lo hacen, los documentos editados no podrán fusionarse y acabará teniendo duplicados. Si es necesario editar documentos, debe hacerlo el administrador del proyecto maestro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!